¿Qué pasa con la caña, los hueones, con la caña? ¡Vamos, la caña, los hueones, hermanos! ¡Dejan en vergüenza a la gente, hueones! ¡Vamos, la caña, los hueones, hueones, hueones! ¡Vamos, la caña, los hueones, hueones! ¡Vamos, la caña, los hueones, hueones! ¡Por favor, hay niños, no están, hay niños! ¡Por favor, desventen! Gracias.